Bueno, ahora voy a hacer una canción que habla de lo bonita que se ve la vida después de un orgasmo, ¿vale? Y claro, a todos los pobladores de... Después de esta mañana, contigo me parece la gente más humana Después de esta mañana, la horchata es más barata Y es más gato el ratón Después de esta mañana, sin peine y sin camisa Y con esta sonrisa, te llevo balcón Me he ido a trabajar, cantando a gritos guantanamera Sembrando en las aceras confusión Los pájaros saludan al pasar Y las farolas son del regalín Soy más idiota, pero más feliz Después de esta mañana Y a mi enemigo este, donde esté Le mando un saludito desde aquí Después de esta mañana, junto a ti Me abrazo como cualquiera No estoy drogado, pero como si lo he hecho bien No estoy drogado, pero como si lo he hecho bien Mira, después de esta mañana, contigo me parecen más altas las medianas Después de esta mañana, bailo cuando el vecino escucha el reggaeton Después de esta mañana, que salga malo el guiso Después de esta mañana, que salga malo el guiso Que se me queme el piso o se estrelle el avión Me da un poquito igual, todo lo tardo da en la viana Después de esta mañana en tu colchón Los pájaros saludan al pasar Y las farolas son del regalín Soy más idiota, pero más feliz Después de esta mañana Y a mi enemigo este, donde esté Le mando un saludito desde aquí Después de esta mañana, junto a ti Me caso como cualquiera No estoy drogado, pero como si lo estuviera No estoy drogado, pero como si lo estuviera No me he metido en el perro, como si lo estuviera No estoy drogado, pero como si lo estuviera Ay, que mañanita corazón, como si lo estuviera Todas las penas se me quitan del piso Como si lo estuviera Como dicen Como si lo estuviera No drogáis niños, ¿eh? Como si lo estuviera Muchas gracias Gracias.